o algo, pues estamos reunidos ahí, yo creo que se le pasaron unas copillas o algo y él tuvo una falta de respeto hacia mí ¿Qué te hizo? Pues me tiró un agarrón de nueces ahí como que con la mano medio escondida ¿Te tocó los huevos? ¿Cómo, cómo? A ver Me tiró, ¿cómo se los puedo decir? ¿Te tocó los huevos? Me tiró un agarrón en mis partes Última hora sale a la luz la verdad Por fin Raúl Sandoval, ex académico, revela que él sufrió acoso por parte de Daniel Bisoño En el programa de Chisme No Like revelaron la verdad Y es que estaban entrevistando a Raúl Sandoval Sin embargo, él comentó que en una fiesta hace algunos años había recibido acoso por parte de Daniel Bisoño Pues se encontraban juntos, estaban tomando y Daniel Bisoño se encontraba con su esposa Sin embargo, Raúl Sandoval comentó que en ese momento Daniel Bisoño ya estaba pasado de copas Y encontró un momento exacto para agarrarle los gumaros Esto fue lo que pasó Raúl Sandoval comentó Sí, él estaba agarrándome ahí Fue abuso Inclusive parece que estaba enfermo Reveló Por fin sale a la luz que Daniel Bisoño quería abusar de Raúl Sandoval Y esto fue lo que él comentó en el programa de Chisme No Like De Elisa Beristain Antes que nadie Y aquí en tu canal favorito de Todo con Lili Lo último en noticias y tendencias Esto fue lo que sucedió Con su actual esposa que en ese tiempo era su novia o algo Pues estamos reunidos ahí, yo creo que se le pasaron unas copillas o algo Y él tuvo una falta de respeto hacia mí ¿Qué te hizo? Pues me tiró un agarrón de nueces ahí como que con la mano medio escondida ¿Te tocó los huevos? ¿Cómo, cómo? A ver A ver, ¿estás diciendo que Bisoño te tocó tus testículos? Pues sí La cosa es que estábamos reunidos y estábamos varios hombres como cerca de una pared y platicando y tomando Y entonces yo de repente sentí como pues algo raro, ¿no? Entonces, ¿por qué? No me di cuenta de... Pensé que me había golpeado con algo, pero pues no había nada Y en la observación me di cuenta que venía otra vez la mano así medio escondida Entonces me quité La verdad me sentí ofendido Y me fui de la fiesta Me fui inmediatamente No le pegué un chingadazo porque pues era mi amigo Pero al mismo tiempo yo me fui confundido porque dije A ver Trataba como de entender la situación Si yo como hétero con una mujer hétero hago esto Le tiro un agarrón como escondida Si es mi amiga Pues igual se sentiría, ¿no? ¿Qué haría? Pues si se me pasaron las copas le llamo al otro día Oye, perdóname, lo que sea, discúlpame Y a lo mejor termina esa relación Pero por lo menos das la cara Ya seas responsable Nunca sucedió eso Entonces Como al mes y medio de que pasó esa situación Fran regresaba de grabar una serie de Colombia Una cosa así Nos encontramos una comida Y volvió el flechazo Entonces Ahí yo hice cuentas Y dije, este vato no es mi amigo Porque no le interesó ni siquiera Arreglar la Pues la situación La gautería Y te acosó Y agarrarte tus Exacto Te acosó Agarrarte tus partes nobles Sí Un acoso yo siento que es cuando Cuando viene la persona Le dices no Y sigue Yo siento que Ahí fue No te pierdas nuestro nuevo canal Chisme Express TV Ya está Para que vayas a suscribirte Lo mejor En chismes, noticias y tendencias sin censura Solo para ti Tienes que verlo Revelan minutos antes de que José Manuel Zamacona Falleciera Momento exacto Antes de que él se fuera Toda la verdad en tu canal favorito Frida Sofía Revela asqueroso secreto de Enrique Guzmán También abusó de mí en Acapulco No puede ser Es un desgraciado Reveló Frida Sofía Al respecto sobre su abuelo Enrique Guzmán Lo último en noticias Abogado de Frida Sofía Muestra prueba de ADN Muestra la verdad Sí Es tu papá Enrique Guzmán Suscríbete